Música Quizá que los viernos que escuchan lo que nosotros pedimos la justicia y tierra Ahora estamos sin agua en la comunidad todos los humanos tenemos derecho a tomar agua Música 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 Queremos hablar con el ministro que baje, que hable con nosotros Música 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 Recordemos que somos naturaleza que por más que nos maten vamos a volver a la tierra Música Ya me mataron mi hijo ¿Qué más miedo puedo tener? Música Música Pensé que bueno, iba a tener que ensayar un modelo de maternidad diferente muy dura, muy dolorosa de dejar a mis hijos para salir a luchar y cuando se sale a luchar no se sabe si uno va a volver Música Hoy más que nunca las mujeres indígenas aquí presentes o autoconvocadas podemos reachirmar la rebelión de las flores Música 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 Gracias.